Evangelio de hoy, lunes, 5 de abril del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Querida familia, para desarrollar esta reflexión, centrémonos en los cuatro puntos siguientes y tratemos de llevar el aprendizaje a nuestra vida diaria. En el primer punto de reflexión, detengámonos a meditar en la actitud que las mujeres tomaron al escuchar las palabras del ángel. Las mujeres, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la gran noticia. Las mujeres, al ver que Jesús no estaba en el sepulcro y al escuchar al ángel, salen rápidamente con sus sentimientos encontrados. Temor Quizás por no haber creído desde un principio en sus palabras, en sus enseñanzas, en su resurrección. Y alegría, de tener la certeza que Él está vivo, que había cumplido su promesa, había vencido la muerte. Pero ellas querían compartir con sus amigos, con los discípulos, este descubrimiento tan importante. Jesús había resucitado, era un momento muy especial y no estaban dispuestas a callar. Nosotros también debemos estar alegres. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un momento de alegría, de júbilo, de gozo. Además, es la esperanza de algún día vencer también la muerte, y tener la dicha de alcanzar la vida eterna y estar por siempre junto a Él. Compartamos este momento, anunciemos su resurrección a nuestros familiares, nuestros amigos, a todo aquel que nos rodea. Hay muchas personas que aún no lo conocen y se están perdiendo la oportunidad de ser redimidos. En el segundo momento, analicemos las palabras de Jesús. No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Jesús se le presenta a las mujeres y así les confirma lo que el ángel ya les había anunciado. Él está vivo. Además, les expresa que no deben tener miedo. Les brinda tranquilidad. También le pide que le digan a los discípulos que se reúnan con Él en Galilea. No alcanzamos a imaginar lo que sintieron aquellas mujeres al ver a Jesús ante ellas, en todo su esplendor, después de haberlo visto soportar tanto sufrimiento y morir crucificado. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a que vayamos a su encuentro. Él desea anunciarnos que está vivo, que quiere darnos todo aquello que nos prometió. Decirnos que no tengamos miedo, porque Él ha vuelto para acompañarnos en nuestros momentos alegres y apoyarnos en los tiempos difíciles, en los días tristes y desolados. Y que el lugar ideal para reunirnos con Él es nuestra casa, nuestro barrio, nuestro lugar de trabajo, nuestro colegio o universidad. No dejemos a Jesús esperando. No desconfiemos. Es mucho lo que podemos ganar si acudimos a su llamado. En este tercer punto de la reflexión, meditemos en la siguiente frase. Y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados. Los sacerdotes y los ancianos al escuchar que los soldados le dicen que el sepulcro está vacío, que el cuerpo de Jesús ya no se encuentra allí y que nunca dejaron solo este lugar, deciden pagar a los soldados por su silencio. No desean que la gente se entere que Jesús el Nazareno realmente era el Hijo de Dios, que todo lo que tanto anunciaba era cierto. ¿Cuántos de nosotros negamos este momento tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Muchos no creemos en la vida eterna, no confiamos en la promesa de Jesús. Por lo tanto, no les inculcamos a nuestros hijos el amor por Él. No les damos a conocer el sacrificio que hizo por amor a nosotros, por liberarnos del pecado. No dejemos que nuestra incredulidad, soberbia y orgullo, nos prive de la misericordia de nuestro Padre amado. En este cuarto punto de reflexión, meditemos en la frase. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Los soldados se dejaron comprar por los ancianos y sacerdotes, negaron la resurrección de Jesús e inventaron una serie de cosas para encubrir la verdad. ¡Qué cegados estaban estos soldados que no lograron ver la grandeza de Jesús! No entendieron que este día era un día histórico e importante para la humanidad. Jesús nos enseñó a decir siempre la verdad, a ser personas honestas, serviciales, honradas, trabajadoras. Él no quiere que le pongamos precio a nuestro silencio, no quiere que callemos la verdad. Para concluir, es preciso decir que Jesús ha resucitado, ha vuelto para que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de conocerlo, de seguirlo y de gozar de su compañía. Alegremos porque Él ha cumplido su promesa. Ahora nos corresponde a nosotros realizar todo lo necesario para anunciar esta gran noticia. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para poner en práctica las enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Creo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy dispuesto a acudir a la invitación de Jesús? ¿He accedido ante algún soborno? Oremos, Padre Santo, que podamos ver en la resurrección de tu Hijo una oportunidad para renacer en ti, para ver que eres la luz que ilumina nuestro camino. Padre amado, no permitas que el apego al dinero y a lo material sea más grande que el amor que te profesamos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén. Amén. Amén.